Señores usuarios, tengan ustedes muy buenas tardes. En el cargo de tesorero voy a hacer el informe el detalle de los ingresos del ejercicio presupuestal del año 2014. Como ustedes saben, nosotros ingresamos en el mes de julio del año 2014 y desde el mes de enero hasta junio ese informe del primer semestre fue aprobado con la ex directiva. Me compete a mí hacerles llegar a conocer los ingresos desde el mes de julio hasta el mes de diciembre del año 2014 juntamente con el contador Carlos Palacio Blas. Así también quiero darles a conocer que también contamos con la presencia del comité de vigilancia, que están también presentes. Los ingresos del ejercicio 2014 nosotros ingresamos en el mes de julio en este mes de julio nosotros, señores usuarios hemos recaudado 44.781.25 centímetros esto es con respecto al servicio de agua y por ingresos diversos más el interés de los bancos que sumando esto nos arroja la cantidad de 44.781.25 eso ustedes lo pueden verificar en el documento que tienen en sus manos porque también está ahí luego en el mes de agosto hacemos una recaudación de 53.842.30 de igual manera 47.333.16 estos de agua y alcantarillado y de ingresos diversos 6.405.33 y interés de bancos 3.81 que hacen la cantidad de 53.842.30 luego en el mes de septiembre hacemos una recaudación de 58.638.61 de agua y alcantarillado recaudamos 48.825 de ingresos diversos 9.808.03 y de intereses de bancos 5.48 que hacen la misma cantidad de 58.638.61 en el mes de octubre hacemos una recaudación de 47.651.88 de igual manera estos de agua estos de ingresos diversos y 8.14 de interés de bancos en el mes de noviembre recaudamos 48.560.83 esto es de agua ingresos diversos 8.97 de intereses de bancos que sale la cantidad de 48.560.83 y en el mes de diciembre recaudamos 52.451.66 de igual manera de estos recursos de agua ingresos diversos intereses de bancos sale la cantidad de 52.451 haciendo total la recaudación porque aquí ya hacemos el balance de todo desde el mes de enero hasta el mes de diciembre hacemos una recaudación de 650.000 0.9.39 esto es el dinero de ingresos que o que se ha recaudado el año 2014 para que conozcan un poco el primer semestre que fue aprobado por la directiva hasta el mes de junio ellos hicieron una recaudación de 344.082.86 y en el segundo semestre hemos recaudado 305.926.25 como pueden ustedes observar que acá en el mes de julio recaudamos 44.000 en el mes de agosto 53 en el mes de septiembre 58 en el mes de octubre 47 en el mes de noviembre 48 y en diciembre 52.451.60 haciendo recaudación de 650.009.39 a ver salga por favor o por ahí a ver le va a alcanzar el micrófono con su nombre por favor indicando su nombre por favor Antonio Urcia Bernabé ahí el señor tesorero mensualmente expresa la recaudación pero no especifica claro cuántos usuarios van a mensual y cuántos somos en total dice un monto simplemente hemos recaudado tal pero cuántos usuarios pagaron en ese mes eso es lo que mi intervención señor tesorero bueno la recaudación que pagan los usuarios están somos a ver por favor para hacer respuesta a su observación nosotros somos en total de usuarios cuatro mil trescientos cuarenta y ocho usuarios de esos cuatro mil trescientos cuarenta y ocho somos usuarios activos tres mil setecientos sesenta inactivos son quinientos ochenta y ocho o sea los inactivos quiere decir que usuarios han puesto su caja pero no tienen el servicio debido a que se han hecho obras y han hecho veredas y ellos han logrado dejar ahí su caja ¿no? para que cuando lo utilicen ya sus viviendas pero si están escritos ¿no? ellos han pagado su servicio han pagado su su inscripción como usuario por eso que figura por eso en total somos tres mil setecientos de centos usuarios ¿no? que son hábiles a ver creo que la otra vez les expliqué los usuarios ¿no? por ejemplo los usuarios somos dos mil cincuenta y tres usuarios que pagamos quince nuevos soles o sea quiere decir que estos usuarios dos mil cincuenta y tres usuarios tienen agua y alcantarillado es por eso que pagan quince soles después tenemos mil trescientos cincuenta y tres usuarios que pagan diez soles mil trescientos cincuenta y tres solamente cancelan diez soles o sea estos usuarios no tienen alcantarillado y solamente tienen agua ciento y ocho usuarios pagan veinticinco soles setenta y siete usuarios pagan cinco soles si estos usuarios solamente usan el alcantarillado entonces haciendo un sumado esto hacen los tres mil setecientos usuarios hábiles que cancelan la institución ahora con respecto al pago todos los usuarios no pagan mensual acá tengo la relación no que hay usuarios que pagan a los dos meses a los tres meses a los cuatro meses entonces ese es el informe que le podría dar a ver a ver dale el micro por favor a Toño para que haga la réplica correspondiente creo que él quiere saber y todos queremos saber ¿no? cuántos pagamos y cuántos no pagamos ahí está al final se significa bien él hace una historia acá no existe historia se requiere cuántos usuarios han pagado en efectivo para que recabe mensualmente lo que usted está expresando en el papelote eso se refiere acá usted no especifica nada absolutamente ¿cuántos deben y cuántos pagan? o sea que nuestra institución en lugar de que estamos luchando de superar estamos decayendo especifique bien señor tesorero ¿cuántos usuarios han pagado y cuántos no han pagado? esa es mi pregunta a ver señor Urcia el compromiso es para la próxima asamblea traer todo el alcance porque no no para para no delitar el tiempo ¿no? me voy a dar el pase también al contador porque el contador es quien también conoce ¿no? está a cargo de la contabilidad buenas tardes realmente nosotros hemos recolectado la información que nos pasa el área de caja de todo el mes y existe y existe si existe una morosidad de un 10% que está determinado que en el en el mes nosotros facturamos alrededor de 50 mil nuevos soles y como ustedes pueden pueden visualizar solamente estamos recaudando 44 mil en un promedio de 44 mil en un promedio de 90% de recaudación pero los que no pagan en el mes lo pagan está en el mes siguiente ¿no? entonces pero en resumen total la morosidad está alrededor del 10% mire por ejemplo nosotros hemos facturado en el mes de enero 50 mil 801.90 y hemos recaudado 47 mil existe una morosidad ahí de 6.23% estamos hablando de la recaudación que nosotros facturamos en el mes no estamos hablando de las deudas que han sido asumidas o que vienen o que se han generado de años anteriores estamos hablando de mes ejecutado mes cobrado es cierto que existe una relación de cuentas por cobrar que desde la fecha de la constitución de la JAS hasta la actualidad se ha vuelto en un monto de 120 mil nuevos soles que ya la presidenta y el comité del consejo directivo ya está tomando acciones ya hemos hemos este hemos cursado los documentos con la finalidad de que los usuarios puedan asumir y ser responsable de la deuda que tienen si bien es cierto no se ha llevado un buen control eso sí también tenemos que indicar un buen control de los años anteriores pero ya tenemos ya tenemos el reporte de la deuda de la deuda que se ha generado hasta la fecha que hemos emitido los documentos oficiales para su respectiva cobranza no entonces ese es el compromiso estamos trabajando se ha conversado también con el consejo directivo para adquirir un software que permita que le permita a la JASPOR la cantidad de usuarios que tiene llevar un control más detallado de todos los los ingresos de todo lo que se factura de todo lo que se cobra porque el software que tenemos no permite al detalle así tenemos que ser bien sinceros no permite al detalle obtener información exacta de cuántos vienen cuántos moradores vienen lo que acaba de pedir el señor Urcia por ejemplo dice cuánto han facturado cuánto han pagado no es cierto entonces esa información de repente el sistema que tenemos no nos está ayudando y entonces con el compromiso yo le dije al tesorero que se tiene que establecer con el compromiso de ustedes la adquisición de un software que permita manejar y controlar los recursos de la JAS y otro tema es el compromiso de parte de cada uno de nosotros si nosotros queremos la JAS debemos contribuir pagando no esperar que de repente nos llegue un documento para decir recién voy a pagar de repente ahorita lo tenemos en consolidado pero lo podemos lo podemos hacer el resumen de cuántas personas equivale por ejemplo en el mes de julio cuántas personas pagaron y cuántas dejaron de pagar ese es un compromiso que de repente lo vamos a asumir con la directiva para que ustedes lo puedan tener al detalle entonces porque es un trabajo muy tedioso ahí que no se puede y no se ha podido controlar no yo les entiendo en ese sentido y estamos informando lo que realmente se ha recaudado aquí no hay nada irregular bien entonces como el señor contador acaba de anunciarnos no necesitan un software seguro ya la presidenta del comité de la JAS va a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de poder tecnificar la JAS Viru hay un compromiso señor secretario anotando ahí de que para la próxima asamblea el señor contador y el señor tesorero nos traen aquí cuántos usuarios pagamos y cuántos han dejado de pagar y cuánto es el monto ¿no? con la finalidad de tener conocimiento todo y de esta manera estar satisfecho con nuestro requerimiento de instalación de agua hemos recaudado 605 nuevos soles en duplicado de recibos 48 soles multa por la asamblea 2010 multa por no sufragar 1245 y cuota extraordinaria 571 hace un total de 4883 esto fue lo que les expliqué en el anterior que hace la cantidad de los ingresos ¿no? que ingresa al mes de igual manera en agosto se recaudó 955 34 de duplicado de recibos 2295 multa por la asamblea 680 por multa por no sufragar 375 por cuota ordinaria y 2063 por fraccionamiento que hace un total de 6.400 puntos 233 de igual manera en el mes de septiembre se recaudó 5.645 5.645 por instalación de agua 9.50 por duplicado de recibos multa por la asamblea 1.300 14.97 por cuota extraordinaria 100 soles y por fraccionamiento y por fraccionamiento 2.738 puntos 56 que hace el total de 9.808 puntos 0.03 en octubre de igual manera 830 de instalación de agua 190 de reposición de agua 5 soles duplicado de recibos 1.268 multa por la asamblea 200 por no sufragar 610.80 por coota extraordinaria y por fraccionamiento 2.464 punto 87 que hace el total de 5.568 punto 68 noviembre de igual manera 1.235 de instalación de agua 320 por asamblea 40 por no sufragar 4.340 por coota extraordinaria y 2.047 por fraccionamiento que hace un total de 7.943 punto 36 en diciembre se recaudó por ingresos diversos 550 70 por multa de asamblea 65 por no sufragar y 2.890 punto 23 por fraccionamiento que hace un total de 3.575 punto 23 de todo esto al año por ingresos diversos se ha recaudado la suma de 37 mil 783 punto 63 que sumado el primer semestre de la gestión anterior de 3 mil o de 38 mil 779 más punto 12 más la recaudación del segundo semestre hace un total de 75 mil 962 punto 75 esto se ha recaudado por ingresos diversos ingresos diversos como les expliqué tanto por ingresos por cuota familiar y ingresos diversos había ya sacado la suma anterior con el análisis del saldo al 31 de diciembre de 2014 el saldo al 2014 es el siguiente en efectivo hubo la cantidad de 1224 punto cero uno y en bancos la cantidad de 23 mil 760 punto 36 que lo sumado a esto viene a ser la cantidad de 24 mil 984 punto 33 a ver voy a darle el paso al señor contador para que continúe con la explicación solamente para hacer la precisión este teníamos que exponer el cuadro de los gastos pero como está indicando que avancemos en todo caso nos vamos a guiar de los de los papeles que le hemos entregado a ustedes y vamos a ir siguiendo el control de los gastos que están en esta parte de acá los egresos ahí en la en el cuadrito que le hemos entregado hay cuatro rubros uno que comprende a personal social otro que comprende a bienes servicios y inversiones infraestructura en el total que figura en su cuadrito de ustedes va a estar consolidado acá para no hacernos esperar mucho tiempo en todo caso ustedes cuentan con la información ahí y el señor tesorero va a explicar ya el saldo al 31 de diciembre de 2014 cómo se inició y cómo ha quedado al 31 de diciembre de 2014 eso es lo que queremos hacer la precisión y vamos a pegar también el último cuadrito para que ustedes puedan ver el análisis final del saldo que existe en bancos de la JAS en todo caso el señor me está dando la potestad para continuar con el con el el informe al inicio del año 2014 la JAS Virú inició con un saldo de 24.984.33 el cual también lo tienen ustedes y en efectivo en efectivo tenía al 2 de enero 1.224 y 23.760.32 nuevos soles que sumaba al efectivo nos da 24.984.33 con ese dinero empezó la JAS al inicio del año 2014 los ingresos que ha acabado de sustentar el señor tesorero que suman 650.009.39 más una transferencia que ha recibido de la municipalidad provincial de Virú por 20.000 nuevos soles más el el importe que canceló la la municipalidad a la JAS Virú por el local el local de la avenida Virú 3585 más la devolución del señor Manuel Romero de 200 soles por un pago indebido de la SUNAT nos da el importe de 673.794.79 soles que sumado al saldo inicial en el año 2014 la JAS ha contado con un ingreso de 698.779.12 esos son los ingresos con los cuales ha contado la JAS ahora los gastos dentro de los gastos tenemos por ejemplo que se ha pagado personal personal y dentro de esos gastos están los pagos a la SUNAT las obligaciones y tenemos que un un egreso de 134.605.23 eso lo pueden ver en su cuadrito también tenemos gastos que se ha efectuado en bienes en bienes tenemos 167.133.69 y en servicios 272.461.02 en inversiones y infraestructuras tenemos 86.088.19 para el proceso electoral tenemos 900.00 y por gasto de ejercicio anterior 6.301.25 y así como acá nosotros hemos recibido una transferencia del municipio de 20.000 nosotros hemos gastado para para la construcción del alcantarillado de 28 de julio parte baja 8.760 nuevos soles en total se ha gastado 676.249.38 quedando un saldo al 31 de diciembre 22.529.74 nuevos soles pero estos 22.529.74 no todo es de la JAS porque hay una parte que le corresponde a la transferencia del municipio que todavía al 31 de diciembre no se terminaba la obra del 28 de julio por eso tenemos el siguiente cuadrito y con eso creo que terminamos y tenemos que al 31 de diciembre en efectivo en la JAS ha quedado 340.80 y en el banco 22.185 288.94 nuevos soles que sumados son 22.529.74 lo que tenemos en la parte final ¿cómo está compuesto estos 22.524? en la caja en la caja Trujillo tenemos un depósito de 11.240.03 que corresponde a la transferencia del municipio que todavía no se ejecutaba que no se había ejecutado hasta el 31 de diciembre y de la JAS solamente era 10.948.91 que sumado a los 11.000 nos da los 22.188 en resumen en bancos la JAS Virú tiene 10.000 al 31 de diciembre de 2014 tenía 10.948.91 con lo cual inicia el año 2015 eso sería el informe de los gastos e ingresos del año 2014 que ha tenido la JAS ese sería todo señoras señores entonces al 31 de diciembre del 2014 la JAS Virú ha contado con un efectivo de 10.948.91 lógicamente que esto va evolucionando como lo ha manifestado el señor contador de la cual todavía no están los gastos de 28 de julio ¿no? y esto continúa lógicamente que el próximo semestre nos darán conocer todo en lo que respecta a los gastos que vienen efectuando bien terminaron ¿no? ya terminaron entonces ahora sí si hubiera algunos pedidos si hubiera algunos pedidos a ver no vamos ahora no pasa orden del día no pasa orden del día pedido pase pase a ver pásale el micro por favor su nombre por favor su nombre señora por favor y su pedido los gestores que hemos colaborado para el local yo no veo no hay nada no hay ni ladrillo no hay nada lo que tienen que comprar eso se ha dado para acá para el local el señor tesorero le va a informar su nombre su nombre mejor su nombre maría 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 hay frío todo el alcance que ustedes deben conocer señores usuarios con respecto a la cuota para los ins له local en el mes de enero han cancelado 1543 usuarios solamente 10 soles 23 usuarios 5 nuevos soles haciendo un total de 1566 usuarios en ese mes se han recaudado 15.545 nuevos soles. Ese es en el mes de enero. En el mes de febrero han cancelado 869 usuarios, 10 soles la primera cuota, y 45 usuarios, 5 nuevos soles, haciendo un total de 914 nuevos soles. En ese mes de febrero se han recaudado 8.915 nuevos soles. En el mes de marzo, en este mes, han cancelado 307 usuarios a 10 soles, y 26 usuarios, 5 nuevos soles, que hace un total de usuarios que han pagado en el mes de marzo, 333 usuarios, que hace un total de 3.200 nuevos soles, haciendo, sumado del mes de enero, del mes de febrero y del mes de marzo, tenemos una recaudación de 27.660 nuevos soles, que eso está depositado en la caja Trujillo, y eso ustedes son testigos, que ese dinero se quedó para que sea la oficina de nuestra institución. Ahora, más bien mi invocación, no, porque solamente, es muy posible, amigo, ese dinero está en la caja, ese es intocable, desde el mes de enero, ese dinero no movemos ningún céntimo. Es muy posible que cuando saquemos ese dinero, haya un interés. No, porque ahorita yo no puedo ir a decir, ¿sabes qué? Cuando tengo, no quiero un interés. Pero yo les digo que hay 27.660 nuevos soles, de la cootra extraordinaria que se quedó en asamblea, para la construcción de la oficina de nuestro local. Ahora, más bien nosotros como directivos, y hemos quedado en una reunión, que empezamos trabajos, muy posibles de este mes de abril, para que se vayan haciendo. Me dejo invocación, que los usuarios, porque prácticamente somos 3.700 usuarios, si hubiéramos pagado todo, tuviéramos 37.000 nuevos soles, y solamente contamos con 27.000 nuevos soles. O sea, falta 10.000 nuevos soles, ¿no? Entonces los usuarios todavía no cancelan prácticamente. 1.000 usuarios prácticamente dirían que no cumplen con su primera cuota, y ya no vamos a... ¿Qué hacen el informe de esto? Muy bien. Señoras, señores, que tenemos el informe. Lógicamente, que nosotros debemos echarnos la culpa. ¡Que se empiece el trabajo! Porque ¿por qué queremos beneficiar a los gacos? ¿Para qué? Si lo gacos no nos va a pagar mucho interés, yo lo sé. Por eso me estoy hablando. ¿Acaso no lo conozco? Señores integrantes del Consejo Directivo, señores y señores de la Asamblea, nombre de quien les habla es el señor Francisco Juárez Pelaez. referente al tema del señor Rey Manuel, yo quiero pedir a todos los miembros de la JAS Virú, de que se le declare persona no grata para nuestra institución, a Rey Manuel como secretario de esta institución, por haber renunciado y luego estar trabajando en la Municipalidad Provincial de Virú. Yo creo que esa sería una sanción que se le debe aplicar, declararle persona no grata, que quede asentado en acta si así lo quieren, así lo aprueban los usuarios, y así mismo se haga público para conocimiento de toda la población de Virú. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, ¿otra intervención? Personas no grata, acá la señora... Señora, muy buenas tardes, mi nombre de Jesús Sánchez. Tengo un reclamo de... el 15 de agosto, de febrero, viene mi recibo de agua y... simplemente me vino 40 soles, nunca vino el recibo, y cuando apareció, ni siquiera vino a mi casa, vino a los señores, la vecina me dijeron, ¿Vente tu recibo? Y yo me vine a... ¿Hace reclamar? A ver, socio, socio, eso y otra distancia, ¿no? Señor, vamos a tener otra ocasión, señor. Vamos a tener otra ocasión, señor. ¿Se dan 40 soles y tu recibo? ¿Ah? Lo que es, es, señor. ¿Puedo acercar que la distinto? Ya me he acercado a la señorita de ahí, le he dicho, le he dicho de recibo a Sánchez, señorita, si no quiere le dio su recibo, acá está su recibo, le dije. Yo no voy a pagar 40 soles, ni siquiera le he ocupado, le he puesto al contrariado todavía. Ah, miren. ¿No has llegado a la repucar? Claro, miren, todos tenemos derecho a hablar, pero ya, pedidos, ya hemos pasado de pedidos ya. Ya estamos en situación de orden del día. A ver, Cali, ¿dónde está Cali? Señores exigentes, la ministra, compañeros, usuarios, la actitud realmente que ha tomado un dirigente de la JAS, porque yo me imagino que quien quiere postular se presenta, nadie lo ha ido a pedir, que él venga a postular. Es una actitud ingrata para esta puta administradora, y yo me auguro al pedido del señor Juárez, que se declare persona lograda y traidora a los intereses de la JAS, y es más, como les sugerí, no debe ser reemplazado el cargo, porque eso les va a permitir a ustedes ahorrar para que puedan hacer algo más, ¿no? Porque tranquilamente la institución se maneja con los que han quedado actualmente, y yo sugerí que el vocal, porque para eso elegimos un vocal, reemplace al secretario y que debe en esta asamblea ser ratificado como tal para que ejerza el cargo de secretario de la Junta Administradora. Yo creo que esa es la peor sanción que le podemos dar en el futuro a aquellos que piensan postular, que realmente tomen conciencia, que no lo hagan solamente animados. Es bien difícil, amigos, administrar una Junta Administradora donde no hay transferencias de dinero. Hay que hacer maravillas para poder cumplir con las pretensiones y los requerimientos de la gente. Pero así está caminando la Junta Administradora y quienes realmente queremos a esta institución tenemos que poner el hombro y no estar despodricando de ella y utilizando a veces a personas para que en estos momentos difaben a los dirigentes de que se están robando la plata, de que no trabajen. Nadie sabe, a veces en las noches yo he sido dirigente y muchas veces en las noches hemos tenido que sacar al personal para poder arreglar alguna avería que se presentó. no teníamos ni domingos ni feriados que estábamos trabajando. Por eso, amigos, acá también tenemos que todos poner el hombro si queremos una JAS realmente consolidada. Que no nos venga a contar el cuento de que no se puede administrar el servicio. Si se puede hacer cuando se trabaja con honradez, cuando se trabaja con vocación, podemos realmente sacar adelante esta institución. Más ahora que tenemos una amenaza y yo lo dejé por escrito porque no pude estar en la asamblea pasada, dejé por escrito que tenemos una amenaza que es la ley de modernización de los servicios de saneamiento que obliga a las municipalidades justamente a vender las acciones y participaciones que tienen para luego ser concesionadas o privatizadas. Y nosotros nos salvamos porque no estamos en la municipalidad. Estamos siendo administrados por una junta administradora que hasta este momento lo están haciendo bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Y la señora Edith está de acuerdo y dice por traicionero. Y yo agrego yo agrego y nunca más sea directivo de la JAP. Y nunca más sea directivo de la JAP. ¿Estamos de acuerdo? Levantemos la mano los que estamos de acuerdo por esa función. por unanimidad. Señoras y señores ahora sí la última parte la aprobación del balance 2014. ¿Estamos de acuerdo aprobar el balance 2014 o no estamos de acuerdo? Los que están de acuerdo para aprobar el balance 2014 sí van a levantar la mano. A ver lo que vuelvo a repetir los que estamos de acuerdo para aprobar el balance 2014 de la JAP Virú sí van a levantar la mano. A ver bajen la mano los que no están de acuerdo para aprobar el balance sí van a levantar la mano. Bueno por mayoría se aprueba el balance 2014 por mayoría se aprueba el balance 2014. Finalizar la JAP los usuarios de forma ordenada vamos ahorita a hacerlo firmar no se apresuren ya ahorita este gracias